Así que, bueno, vamos, ahora voy a presentar al vicepresidente, nuevamente, vicepresidente de Endeavor Argentina, Luciano Nícora, si me estás escuchando. Sí te escucho. Buenísimo, Lu. Bueno, Lu, tenemos que continuar y sé que vos vas a presentar a nuestro próximo orador. Sí, Alex está por ahí, me parece, da. Hola, Alex. Hola, Luciano, ¿cómo estás? ¿Ya estás? Ah, no me están escuchando todos. Sí, sí, te estoy escuchando, Alex, bienvenido. Ah, bueno, bienvenido, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Excelente, acá desde Nueva York. Día muy lindo. Hola, Alex, che, escúchame, vamos, ahí me escuchás bien todo, Vicky, me escuchan bien, ¿todo bien? Sí, yo los dejo a ustedes que conversen, los escuchamos bárbaro, adelante. Dale, perfecto. Sí, Alex, mira, bueno, lo que ves al fondo de Vicky son las sierras de Córdoba, ese es nuestro distintivo. Otoñal, ¿no? El día nos regaló un solcito sobre la sierra que hace agradable. En Córdoba hay muchos advisory board y mentors que han ayudado a muchos emprendedores caminando, compartiendo experiencias y demás. Así que este es el contexto, la charla tuya es la última y me gustaría empezarla un poco trasladándonos nuestros inicios, ¿no? La mayoría de la gente que te escucha está con ganas de hacer algo, tiene una inquietud y, bueno, quiere ver ese Alex que de alguna manera tuvo un camino y tuvo traspié y tuvo éxitos y demás. ¿Cómo inició, no? ¿Cómo fue tu historia universitaria, un poquito ahí tus primeros trabajos? Muchas gracias, Luciano. Primero, chequé lindo de la naturaleza que hay ahí, ¿no? Yo creo que para todos los que estén pensando en hacer cosas, la naturaleza puede ser una buena inspiración. Creo que el mundo del futuro va a tener mucho más que ver con la naturaleza que el mundo del pasado. Por necesidad, básicamente, porque la ignoramos demasiado tiempo y estamos sufriendo las consecuencias, ¿viste? Así que creo que lo primero que yo pensaba, toda tu pregunta, cuando yo arranqué, creo que lo primero que nos pasa a todos cuando arrancamos es esa... Son varias cosas, ¿no? Primero la duda, ¿no? La incertidumbre. ¿Para qué lado voy, viste? ¿Para dónde arranco? Yo estaba trabajando en una compañía que se llama Boston Consulting Group, había hecho un máster y me iba bien, viste, en el trabajo. Tenía la seguridad del trabajo, ¿no? Entonces, cuando tuve que decidir si soltaba y me iba para fundar de remate, bueno, fue un poco eso, fue decidir soltar una vida organizada, con un salario estable, que me iba bien, tenía reconocimiento, etc. Y por una... Yo nunca había hecho nada. Entonces, igual que toda la audiencia tuya, que seguramente muchos todavía no emprendieron la primera vez, y bueno, entonces, lo normal es que te dé un miedo de aquellos, ¿no? Porque lo único que tenés seguro es... La única certeza que tenés es lo que dejas. No tenés certeza de lo que vas a conseguir. Pero fue... Y ayuda mucho para tomar estas decisiones, tener amigos, tener una pareja que te ayude. Mi pareja en ese momento me dijo algo que no voy a hablar nunca más. Me dijo, mirá, si tenemos que vender el auto para, viste, apostar a esta aventura, a mí no me importa andar en Bondi. Y fue una cosa genial, porque yo, viste, es que es muy gráfica, muy cotidiana, viste, de decir, mirá, vamos a meter todo acá. Teníamos un auto, y decimos, vamos a meter el auto, porque es que de verdad había que fondear. Si yo me enganchaba, como me enganché con de remate, tenía que meter plata, no me alcanzaba la plata. Yo tenía más o menos la mitad de la plata que tenía que poner. Así que tenía que vender, bueno, entre otras cosas, el auto, y pedir plata prestada. Le pedí plata prestada un poco a... Che, Alex, y la verdad es que sí, pará, pará, pero no te están convencidos, pará, tirame alguna duda, no me llegas. Y vos por ahí decís, frename, no, esta es más loca que vos todavía. Dijo, vendamos todo y andé con el colectivo. Así, fue genial. Yo la tenés como decía, uy, guau, si estás pensando esto, debe estar viendo algo buenísimo, viste. Fue insólito. Y después, el día siguiente, uno empieza con las dudas, viste. Por ejemplo, teníamos que levantar plata, porque era un momento que, bueno, casi todos los proyectos necesitan plata, y como dije, yo no tenía, así que había que levantar. Y, claro, nunca lo habíamos hecho. Entonces, ahora para mí es mucho más fácil. Yo ya conozco muchos inversores, tengo un track record. Es más fácil para mí en este momento. Pero en ese momento, yo no conocía a nadie. Nadie me conocía a mí. Entonces, ¿cómo hacés? ¿Cómo hacés para levantar el presupuesto que teníamos en ese momento que queríamos levantar? 10 millones de dólares. Es un montón de plata. ¿Cómo hacés? Bueno, te digo lo que hice, porque por ahí es una buena receta para mucha de la gente que está pensando. Y dice, bueno, pero yo no sé, yo no tengo los contactos que tiene. Yo no tenía ningún contacto de nada en ese momento. Cero. Entonces, ¿qué hicimos? Fuerza bruta. Que todo el mundo puede hacer eso. No hay nadie que no pueda hacer eso. Nos hicimos 300 llamadas. 300 llamadas. Para levantar capital. Y, por supuesto, las primeras eran tiros al aire, porque no sabíamos para dónde ir. Entonces, a ver, éramos varios socios. Bueno, a ver, ¿quién conoce a alguien que trabaja en un banco? Se nos ocurrió, no había experiencias, no había otras compañías que habían hecho lo mismo que nosotros antes. Entonces, teníamos que, ahora es mucho más fácil para uno que arranca. Está entre comienzos a Endeavor, ¿no? Que puede ayudar muchísimo. Bueno, en ese momento no había nada. No estaba ni siquiera Endeavor. Entonces, al principio, principio. Entonces, bueno, tan elemental como, bueno, empezar a llamar. Uno llamaba a un banco, el otro le preguntaba a un amigo. Llamamos a alguien que te decía, no, nosotros no invertimos en eso. Echamos a uno, pero nos puedes recomendar a alguien. Entonces, te pasaba con otro, y el otro con un tercero, y el tercero con un cuarto. Pero nos pasamos tres semanas, cuatro personas, encerradas en un cuartito, haciendo llamadas dentro de Argentina, a Brasil, a Estados Unidos y demás, buscando plata. Creo que eso para mí fue un aprendizaje increíble, ¿no? De cómo, sin saber nada y sin ninguna, entre comillas, ventaja competitiva, uno igual puede arrancar si es que se lo propone. Y, por supuesto, de las 300 llamadas, 200 fueron a la persona incorrecta y no sirvió para nada. O sea, 100 más o menos para el lado del arco, 20, ¿viste? Es bastante cerca del arco, y 3 o 4 dieron bien, al final conseguimos una, pero hubo que llamar a 300 para encontrarlo, ¿viste? Está clarísimo. Y ahí, en esa, a ver si vos podés recordar en todos tus caminos, fundaste varias compañías, ¿no? Una con el amigo Ale Estrada, que ha sido tu íntimo amigo y un gran compañero de ruta. Hoy no está, pero esas reuniones donde vos podías de alguna manera encontrar la idea. ¿Cómo fue Dinero Mail, por ejemplo? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió? ¿Qué? Todos fueron diferentes, ¿no? Dinero Mail y Ale, un genio absoluto. Siempre me acuerdo de él. Acá tengo un cuadrito, una foto que él... A él le encantaba venir a este departamento que estoy yo acá, y se quedó un montón de veces, y siempre me dejaba algún regalito. Y hoy miraba una foto que él dejó, unas memorias increíbles. Mirá, él me enseñó, viviéndolo, la importancia de pasarla bien. Uno piensa que pasarla bien es casi que una distracción, es algo, a veces, ¿no? No es lo correcto, es al revés. Yo con el tiempo lo aprendí de él, pero al principio no lo veía así. Yo creía que uno tenía que sufrir y trabajar 18 horas por día y estar... Si no estaba sufriendo, probablemente estaba haciendo algo mal. Y Ale no, Ale era de disfrutar. Y yo hoy sé, lo aprendí, lo confirmé con el tiempo, que es casi que el entusiasmo viene de disfrutar, y uno necesita disfrutar el día a día y el trabajo para tener entusiasmo, para ser productivo y entonces conseguir los resultados. Casi que si yo tuviera que ir pensando mucho en Ale y en Dinero Mail, si uno tiene... Si yo tengo que dar una... Una... Como dicen en Brasil, una jica, ¿no? Un tip, un consejo a gente que está armando su equipo para arrancar. Yo le diría, más allá de todas las cosas que dicen, bueno, que tenga... Yo qué sé, que en el equipo haya diversidad y que tengan un IQ alto y que sean complementarios y que... Bueno, todo eso es muy importante, pero es fundamental que se puedan divertir. Un equipo que se puede divertir, que la pasa bien junto, es un equipo que... Es un equipo ganador. Piensen un equipo de cualquier deporte, un equipo de fútbol. Es un equipo de fútbol donde no hay buena onda y la gente no se divierte. ¿Qué chances tienen de ganarle al otro que está con entusiasmo, que está con ganas y que se está divirtiendo? Parece una tontería, no está en ningún libro de management esto. Nunca te van a decir... El equipo ganador es el equipo que tenga más capacidad de disfrutar y de divertirse, de pasarla bien. Pero es así. Porque la vida es un juego al final. Y eso es otra cosa que yo fui aprendiendo con el tiempo. Me llevó bastante tiempo aprenderlo. Es un juego. Un juego es un juego que, por supuesto, tiene sus reglas y uno tiene que entenderlas. Y queremos ganar. Cuando jugamos a algo, nosotros queremos ganar el juego. No nos da igual ganar o perder. De hecho, le metemos mucha pasión y mucho foco a los juegos. Pero es un juego y hay que entenderlo. Y el arranque, lo otro que te diría del arranque de Dinero Mail fue una manera muy inusual de empezar. Porque lo que hicimos fue... Y ese fue uno de mis aportes. Porque yo no lo manejé. Lo manejó Ale y Juan Pablo Bruso. Ellos fueron los cofundadores. Yo al principio estuve muy involucrado, pero después menos porque estaba full con Derremate y después con OLX. Pero, ¿cuál fue mi aporte al principio? Y es una manera diferente. Mirá cómo los proyectos tienen diferentes orígenes. Nosotros necesitábamos una tecnología. Y justo había otra compañía que se estaba fundiendo. Se llamaba Digicuenta. Estaba literalmente... Yo estoy leyendo el diario y veo, ¿viste? El anuncio de quiebras. Yo no sé si sigue existiendo, pero en ese momento había como una sección del diario. Y no sé por qué lo miré, porque nunca miraba. Esa es cosa... Mensaje del universo. Y ahí estaba Digicuenta literalmente quebrando. O sea, vendiendo ese activo. Y fui y compré los activos que incluían el software original de la tecnología de Digicuenta, que fue la base sobre la que se construyó Dinero Mail. Lo otro fue el nombre, que también se me ocurrió a mí. Pero después, el otro 99.9%, yo no tuve nada que ver. Fueron Ale y Juan Pablo. Y Nour recién hablaba, decía que la idea es poco y la implementación es todo. ¿Vos qué pensás de la idea? ¿Qué pensás de la implementación? Porque hay muchos que vienen, emprendedores que te dicen, che, mirá la idea que tengo. Bárbaro y el flaco no quiere compartir la idea. Dice, Juan, tu tesoro es mía. Y pasan 20 años guardando la idea y nunca pasó nada. Entonces, ¿qué opinión tenés sobre este tema? No, 100%. Es más del 99% la implementación. Yo, mirá, excepto en temas muy específicos de Deep Tech y por ahí de Pharma, ni siquiera las patentes son relevantes. ¿Cuántas patentes tiene Mercado Libre? Yo no sé, no sé si, tal vez tengan alguna, pero no creo que tengan muchas. ¿Viste? Y mirá el exitazo que consiguieron, ¿no? O sea, es un mundo un poco diferente para el, y hay muchos preconceptos equivocados. Yo creo que, mirá, yo conocí, por ejemplo, en Davos, hace, no sé cuánto fue, será 12 años. Yo no me acuerdo en qué año fue que aparece YouTube, porque tiene que ver con eso. Pero conocí a Chad Hurley, el fundador de YouTube, y él contaba la anécdota de que había un alemán, un doctor, un profesor alemán, estos súper sabiondos, que había inventado un producto, tenían la idea, entre comillas, de YouTube, antes que YouTube. Pero el tipo se pasó años dándole vueltas y mejorándola y haciendo prototipos, etcétera, etcétera, y ya vinieron esto que lanzaron y nadie sabe quién es el alemán, ese, él me dijo, no, pero yo ni me acuerdo el nombre, que entre comillas, el que tuvo la idea primero, nadie sabe, nunca pasó la historia, no, no, ya fue. Mientras ellos lanzaron una versión, entre comillas, peor, él me dijo, era peor producto que el otro, pero lo lanzaron, lo hicieron, lo empujaron, lo sostuvieron y mirá la maravilla que es, ¿no? ¡Wow! Es un caso bien directo, sí, lo importante es arrancar y no soltar, se te diría, no soltar, es como, viste, la imagen de un barco que está agarrado al mástil, si no suelta nunca, bueno, pasa la tormenta y uno sigue ahí, el que afloja, se cae el agua, ¿viste? Sí, Alex, y todos sabemos que los chicos también, tanto Mati que te precedió y Mateo, Nur, hablaban del equipo, ¿no? Para mí, ese es, creo que la habilidad de las más importantes que tiene un emprendedor, para mí es más fácil levantar capital que armar un buen equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago, cómo viene el capital cuando te ve un buen equipo? Entonces, ¿y cómo ahorrarás un buen equipo cuando creen que ellos valían el proyecto? Entonces, ¿cómo fue tu historia, tu experiencia en armar equipo desde el primer proyecto de hoy, ¿no? Sí, bueno, yo creo que si tengo que anotar la cantidad de errores o equivocaciones o puestos de la manera positiva aprendizajes, creo, no me alcanza, no sé, un libro así de gordo, ¿viste? Yo a principio pensaba que lo importante era buscar gente con la que yo tuviera afinidad, ¿viste? y un poco lo que pasaba la gente que se quería sumar, ¿entendés? automáticamente, con el tiempo me fui dando cuenta de dos cosas, primero que no necesariamente todos los que se quieren sumar son los correctos para el proyecto, ¿viste? ese proyecto, una vez que uno, si uno es el fundador, una vez que lo definió, y hay que buscar a la gente correcta, no dejar entrar a la gente incorrecta, y gente incorrecta quiere decir las personas que no están, no tienen el ADN ni comparten la visión para desarrollar ese proyecto que uno está empujando, y eso va a pasar con casi toda la gente, porque es muy difícil justo tener las habilidades que hacen falta para hacer algo importante y competitivo, etcétera, ¿no? Así que lo primero es eso, no necesariamente arrancar con lo más fácil los que están buscando algo y justo me tocaron la puerta, sino salir a buscar las personas ideales. Y lo segundo, el tema ese de la afinidad y demás, creo que lo más importante y que en algún momento yo me di cuenta, es que a veces es un problema cuando la gente es muy parecida a uno mismo, ¿no? Porque nosotros somos, esta imagen que me la dio a mí un asesor japonés que tenemos que se llama Yasuhiko o Genku Kimura, que es un genio, él dijo, mira, si vos vas por la vida, y te encontrás con un clon tuyo, o sea, exactamente igual a vos, ¿cuánto te suma ese clon? No te suma nada, porque todo lo que el clon tiene, vos ya lo tenés. Entonces, la manera de que algo, de que otra persona te sume es justamente que se diferencie de vos, no que sea igual. Y eso, a mí me lo aclaró muchísimo eso, o sea, empezar a dejar de buscar, bueno, la similitud, sino la diferencia. Y una vez que uno busca esa diferencia, por supuesto, buscar la compatibilidad, porque hay diferencias complementarias y diferencias conflictivas, ¿no? Por supuesto que uno quiere complementariedad, porque no quiere conflicto permanente, pero buscar la diferencia, buscar lo que uno no tiene. Y para eso, es muy importante, creo yo, conocerse, también lo aprendí con el tiempo y no era el caso al principio. Una vez, hice, me sorprendí muchísimo, después de haber trabajado algunos años con equipo, tanto en Derremate como después en OLX, Jean Let Go, por suerte lo había hecho desde el principio, le pregunté al equipo cómo era yo, pero muy estructuradamente, con un montón de preguntas, 360, llenando unos papeles, y me sorprendí, porque lo que ellos pensaban cómo era yo era muy diferente a cómo yo creía que era yo, ¿no? Mirá, uno piensa que, bueno, esta es cuenta que ni siquiera lo más básico sabés cómo sos vos, ¿no? Imagínate lo limitado que somos, ¿no? Vos sabés que en lo que vos decís, la carga genética que tenemos milenaria de acercarnos a los iguales, ¿no? Nos hace que yo construyo y proyecto con los iguales, ¿no? Entonces digo, tengo al lado, y eso, muchos grupos emprendedores, muchos grupos de founders, cuando los veo, vienen las afinidades, y cuando lo digo, este equipo no es complementario, no es, pero no se los puedo transmitir, porque parece de Perogrullo, la verdad de Perogrullo, porque lo dice el libro. Pero que uno solo, en ese equipo, uno solo del equipo puede hacer todo lo que hace. Lo mejor es que nació de un asado, y le digo, flaco, de un asado son para comer asado y amigos, pero no es para emprender. No es para emprender. Totalmente. Alex, y en relación al arte, que es tu otra pasión en la vida, ¿no? Tenés toda una historia, un camino recorrido enorme, hay contribución hacia la comunidad y demás. ¿Cómo unís el arte, si es que se puede unir, con el camino emprendedor? Bueno, tiene muchísimas uniones, que las fui descubriendo, no nos había pensado tanto al principio. Mira, primero, y para hablar del tema de la complementaridad, a mí me encanta el arte contemporáneo, el contemporáneo de los artistas vivos, porque lo que me gusta en el fondo son las obras. Sí, el artista. Pero los artistas, ¿entendés? Entonces, para mí es una distinción enorme, queda un poco feo decirlo así, pero una distinción enorme entre un artista vivo y un artista que no está más vivo, porque con el vivo uno puede conectar, uno lo puede seguir, uno puede... Y el artista vivo sigue produciendo arte para el futuro. El otro ya está. Entonces, por eso es tan importante, creo yo, la distinción. Y, por ejemplo, yo compro obras solamente de artistas que están vivos. De esa manera, yo creo que estoy financiando la producción de cultura futura, mientras que de la otra manera estoy dando plata a un coleccionista, pero no estoy ayudando a la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué similitudes yo vi en mi experiencia entre los... Por ejemplo, los artistas visuales que pintan, hacen esculturas, hacen instalaciones, videos, fotografías, no saben lo parecidos que son a los ingenieros? Programadores. Parece una locura, pero mirá, son bastante parecidos a vos, Luciano, así, de look, ¿viste? alternativos, informales, que tienen un sentido del humor a veces no muy estándar, a veces les falta un poco de interfaz interpersonal. Bueno, todas esas características son muy... Vos metés en un cuarto 30 artistas contemporáneos con los que yo interactúo y 30 programadores y no los distinguís. y los pones a esos 60 en un grupo con el resto de la población y sal, es como si tuvieran, fueran pintados de flujo, ¿viste? O sea, ya ahí tenés una similitud enorme. Después tenés cosas rarísimas, por ejemplo, los programadores, yo hice una encuesta en OLX, 35%, creo que era representativa, así que lo puedo generalizar, 35% de los programadores tenían alguna beta artística fuerte o estaban en una banda musical o tocaban un instrumento, alguna cosa o tenían algo que ver con el arte. Ahora, yo pregunté, ¿por qué? Porque parecen a priori tan diferentes. ¿Sabés por qué? Por ejemplo, con la música. La música es muy lógica, para tener armonía es lógica, hay una lógica, pero también es creatividad y ahí está la conexión. Al final, hay una armonía en la estética y en la creatividad. A mí, personalmente, hay dos cosas más que me atraen muchísimo del arte. Uno es, de vuelta, la complementariedad porque yo en mi rol como entreprener, como aprendedor, siempre tuve que dar respuestas, ¿viste? Soy como el último, si no doy la respuesta yo, nos quedamos en respuesta. En cambio, para mí, el arte, lo que hace es me da preguntas. A mí, yo lo miro y me puedo quedar horas y horas y horas tratando de entender la obra y la interpreto a diferentes... Muchas veces tienen respuestas que no son unívocas. La misma obra es diferente porque lo importante es la persona que la está mirando a la obra, cómo transforma al espectador a veces. Entonces, una obra es mucho más multifacética, ¿entendés? Y en ese sentido, para mí es espectacular porque me hace pensar y a veces me hace pensar en direcciones distintas, ¿no? Lo otro es, de alguna manera, el artista, que es un creador, tiene muchas similitudes, tanto con el entrepreneur, que también es un creador, es un innovador, está creando la frontera, convirtiendo en realidad algo que es una idea o un sueño. Y un poco es lo mismo que lo que hace el artista, ¿no? De una idea hace una obra de arte y con todas las dificultades y las restricciones que también tiene un entrepreneur. Entonces, hay muchas similitudes y muchas complementaridades. Yo, lo último que te diría que lo dice François Pino, que es un emprendedor francés extraordinario, y él dice que si uno quiere ser un buen entrepreneur en el siglo XXI, un consejo que él da es tener proximidad con artistas. ¿Por qué? Porque los artistas son las personas más sensibles de la sociedad, según él. Entonces, que perciben la esencia del momento con más claridad. La población generalmente tarda en percibir la esencia del hoy. Pero el artista está como, lo siente antes, tiene como un radar más claro. Entonces, al estar uno más cerca de los artistas, de alguna manera entiende mejor la esencia del hoy. Y eso le permite, con el rol de entrepreneur, el rol de emprendedor que tiene, construir el futuro con más información. Interesante la perspectiva. Clarísimo. Che, vos sabés que cuando se han acercado galeristas que quieren vender un cuadro y demás, me dicen, mira este cuadro. Y yo le digo, yo no sé nada de arte, lo que sí sé de vida de humano. Preséntame al artista. Quiero conocer al artista, pero que no vive. Entonces, no conecto. Y si vive, no importa lo que hace, importa quién es él. Y si él me atrae, me divierte, me proyecta, compro una parte de él. Para mí el arte es una parte de él. Entonces, vos que sabés, pueden observar de manera abstracta. una obra, yo no la puedo observar, no entiendo qué es. Sí entiendo. Tampoco. Sí. Por ejemplo, hay varios artistas, hay una cantidad de artistas increíbles, ¿no? Y una, no quiero decir nombres, porque yo tengo muchos, colecciono muchas artistas y no quiero hablar de unos y no de otros. Pero, por ejemplo, todo lo que tiene en este momento que ver con la discusión grande que hay en el mundo sobre género, sobre el rol de la mujer, etcétera, en gran medida pasa por artistas que están muy involucradas y muy comprometidas y que están señalando claramente la frontera a eso. Tienen un rol fundamental en la discusión, en la creación de cultura, mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Te digo más, si vos agarrás un artículo, o sea, agarrás un diario, el que quieras, agarrás la tapa de un diario, ponete a ver por qué pasa de lo que están hablando en el diario. Vas a ver que mucho tiene que ver con la cultura del momento y esa cultura está influenciada al final por artistas. Tienen un impacto fenomenal, muchísimo más allá de la obra específica que uno puede estar mirando. Sí, ahí siento la provocación, ¿no? Como elemento disruptivo de... Y me parece que los emprendedores somos un poquito provocadores en el momento que le decimos, che, esa compañía vieja que hace las cosas de esa manera, con tecnología, creo que la cambiamos y la fundimos, digo, qué incómodo, somos provocadores. Si hay un emprendedor que naturalmente quiere cambiar esta vida, tiene que entender que la provocación es parte de nuestra vida, no es parte de nuestro elemento. Yo creo que en el mundo de hoy, entre artistas y emprendedores, influimos más en la vida de la gente que los políticos. Cien por cien. Sin embargo, parecería que los políticos por profesión son los que están... Y no es así. O sea, de hecho, cuando hacen las encuestas y le preguntan a la gente, bueno, estás en una isla desierta, ¿viste? ¿Cuáles son las 5 o 10 cosas que pedís? Y nadie pide un político, ¿viste? Que le diga lo que tiene que hacer. Y generalmente la gente se asocia con cosas que tienen que ver con la creatividad o que te resuelven un problema, pero que son el tipo de cosas que o genera un emprendedor o sale del mundo del arte y de la... Sí, de todo eso que tiene que ver con el entretenimiento, etcétera, que está muy vinculado al arte. Alex, tu camino emprendedor, sí, o evolucionó, pasó dinero mail, pasó de remate, viene OLX, ¿cómo es el tema de la...? Porque muchos emprendedores tienen visión global y la ejecución por ahí es de alguna manera creciendo en equipo y demás, pero bueno, hay que llegar a Asia, hay que llegar a África. Contame alguna experiencia que has tenido de ahí de esa expansión con choque cultural, ¿no? Mirá, es muy divertido, ¿no? Pero nosotros tenemos, yo no sé si la suerte o la desgracia de estar en un país que tiene muchos problemas, ¿no? Digo suerte y desgracia porque, bueno, los problemas, uno dice, bueno, aquí hay que tener problemas, pero por otro lado, a veces tener problemas nos ayuda a poder resolver problemas mejor, ¿no? La experiencia, entonces con esa historia yo te diría, no hay muchos países que sean más difíciles para emprender que Argentina. Yo te diría que casi que tenemos una ventaja enorme porque si hemos podido sobrevivir en Argentina con todos los cambios de reglas, la inestabilidad macroeconómica, los problemas, ¿viste? de cambios de leyes, etcétera. Con todo eso, el resto es como, ¿viste? Después de estar trepando montañas que te digan, bueno, ahora podés correr en bajada, ¿viste? Y sobre un pasto suavecito, bueno, podés correr casi que descalzo, ¿no? Y es un placer total. Entonces, primer comentario, OLX, nosotros cuando lo lanzamos, nos propusimos, mi socio Fabriz Grinda y yo, nosotros queríamos construir el Craigslist, que en ese momento era como la plataforma, nuestro benchmark en Estados Unidos, para el mundo que tenga sentido. entonces hicimos unas matrices y demás, y en ese momento, en el 2006, llegamos a la conclusión que los países más atractivos eran Brasil, Rusia, India y China. Los BRIC, ¿se acordaron de los BRIC? Que en un momento, por una década, fueron donde todo pasaba en el mundo. lo primero fue eso, identificar a dónde queríamos jugar y eso lo hicimos siguiendo un proceso que yo le puse el nombre interno, que lo llamábamos el approach del marciano, el Martian approach. Pensad como un marciano, si yo fuese un marciano que aterrizo en el planeta Tierra hoy y tengo que decidir a dónde quiero ir, o a dónde voy, pero como marciano, sin ningún apego. Y, interesantemente, siguiendo esta regla del marciano, los primeros cuatro países fueron Brasil, Rusia y India, China. Argentina fue el número 14. Fíjate que, siendo OLX una compañía que nace en Palermo, en Buenos Aires, lanzamos Argentina el número 14. Y mi socio, que era francés, Francia, ya no me acuerdo cuándo la lanzamos, pero después todavía que Argentina, porque había competencia y entonces no encajaba en el approach del marciano. Y en estos países que China y la India, de los dos por ahí más, entre comillas, lejanos a nosotros, te puedo contar una anécdota divertida de cada uno. En el caso de la India, que hoy OLX anda increíble en la India, todos los indios además creen que se inventó en la India OLX. ¿Cómo lo deletrean? ¿Les parece cómoda las letras? Sí, hasta lo han convertido en un verbo. A mí me mandaron tapas de diarios que dicen el primer ministro debería OLX, o sea, prime minister should OLX tal a un colaborador que era malo, como que lo venda, ¿entendés? O sea, lo convirtieron en un verbo de la gente que habla de OLXar. Como googlear. Sí, sí, como googlear. Increíble, increíble. Bueno, nosotros lanzamos la India sin haber pisado la India, ni Fabriz ni yo. Y fue así porque justo cuando íbamos a ir para allá hubo un problema con eBay en la India y que no sé que alguien había publicado algo inapropiado y lo habían metido preso al country manager de eBay. Y entonces dijimos, imagínate, si a eBay le pasa esto, a nosotros nos va a pasar seguro. Mejor no vamos a la India, ¿viste? Y entonces a distancia contratamos a un indio que se llamaba, se llama Amarjit Batra, hoy maneja Spotify en la India. Es un titán, un gran amigo de la vida que agradezco mucho haberme encontrado y él lo manejó pero al principio de los primeros tres años fue sin oficina y nos convertimos en líderes de la India sin tener una oficina en la India solamente teniendo una persona Amarjit trabajando en su casa. Digo esto porque hoy por supuesto hay una oficina grande en Nueva Delhi y tiene cientos de personas, etcétera. Pero lo que quiero decir es que uno puede hacer estas cosas de una manera mucho más casera y mucho más simple de lo que uno cree. Y estoy hablando de un país como la India que es un país gigantesco y un país muy interesante. En China la anécdota que te contaría muy, también totalmente nada que ver. Habíamos decidido China era como había que ir a China en ese momento con lo que queríamos hacer. Yo nunca había pisado China tampoco. Después, by the way, después fui, no sé, un montón de veces a la India y por supuesto también fui un montón a China. Pero para la anécdota que voy a contar ahora todavía no había ido. Y entonces estábamos viendo qué hacer. Es un poco complicado por la regulación. Es más complicado China que la India. Entonces habíamos decidido hacer una alianza con otro startup. Y entonces estamos buscando, encontramos uno que se llamaba IDENG que finalmente hicimos un joint venture con ellos, una fusión entre las dos compañías. Pero lo divertido fue la primera reunión. Todavía no había Zoom. ¿Cómo era el chino? ¿Cómo se llamaba el chino? Yan Ma. Yan Ma. Sí, pero que esto, bueno, no sé si debería, ahora que voy a contar la anécdota, no sé si debería haber dicho el nombre. No, no, no. No van a ver, no, no, no. No van a entender, aparte. Sí, 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 pero fue muy gracioso. Bueno, teníamos el primer Skype con esta persona y... En ese momento Skype. Sí, 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 porque no había Zoom, no había... Y yo de repente lo veo, prendemos la cámara, empezamos a hablar y veo esta persona sentada atrás de un escritorio y está en cueros. O sea, se le ve como la cara y la parte así del pecho. Yo digo, qué cosa más rara, ¿no? Y empezamos a hablar y digo, bueno, hará mucho calor, será muy informal. Yo hacía de cuenta que era todo muy normal, ¿viste? Era un tema cultural. Vos decís, esto... Sí, claro, debe ser que alguna cosa, no sé, por ahí me está mandando un mensaje de, no sé... De cercanía, probable. De buena onda, ¿viste? Y en eso lo veo que se para y efectivamente estaba como vinimos al mundo, ¿no? Y yo digo, esto ya no puede ser muy normal. Entonces, lo miro y digo, Jan, qué lindos libros que tenés en la biblioteca ahí atrás, porque había una biblioteca atrás de él. Y ahí lo veo que el tipo se tira arriba de la computadora y apaga, viste, como baja la tapa del notebook, ¿no? Y sacaba, ¿no? Y al dos minutos se prende de vuelta y aparece y está paciente. Su camisa. El tipo no se había dado cuenta que estaba, estaba, bueno, muy, muy graciosa. Después hicimos... Tantas de videollamadas prepandemia. Sí, sí, esto fue en el 2007, así que, hace muchos años. Pero nos divertimos muchísimo con Jan y con su socio, Wensi Lai. Por supuesto, todos los problemas que se te ocurran de comunicación. Pero, además, otra cosa genial, mira, cuando vino a Margit, el indio, primera vez que viene a Buenos Aires, hacemos un off-site y estamos caminando por, no sé por dónde, por Parlam, por algún lado, por Libertador y no sé qué. Entonces, éramos un grupo ahí de... OLX siempre fue muy internacional, había mucha gente de muchos lados. Y yo le pregunto a Margit, bueno, qué te parece Buenos Aires y qué te pasa Argentina. Y mira la respuesta, un piso como todo es relativo. Ah, lo que más me impresiona de Argentina es que todo es muy organizado. No. ¿No te parece genial? ¿Qué punto se puede estar peor? Claro, cuando uno visita a Deli, te das cuenta que, viste, en términos relativos, somos alemán y nosotros, ¿viste? Muy gracioso. Y un tema, otro tema que para el camino emprendedor a veces cuesta, ¿no? Dos temas en sí que es dejar, ¿no? Siempre vos dijiste zona de confort, qué difícil que es dejar el trabajo versus emprender, ¿no? Porque la certidumbre es lo que pasó para atrás, la incertidumbre es lo que viene. Y después, cuando estamos emprendiendo, de repente, buscamos, nos fuimos a la incertidumbre, fuimos a la montaña y cuando estamos en la montaña te dicen, ahora te tenés que bajar. No, no, para dejar. Más arriba de la montaña, entonces, pregunta para muchos emprendedores y experiencia que me toca siempre en las charlas con muchos, es, ¿cuál es el momento, cómo viviste el momento cuando tenés que dejar, ¿no? de ser el CEO, tal vez, porque hay un perfil que es mejor que el tuyo, vos te diste cuenta que no sos la mejor persona para ese momento y demás, y la otra pregunta es vender, ¿no? no solamente que dejo de manejar, no solamente que dejo de manejar, sino que no es más mía, ¿cómo que no es mía? O sea, si yo trabajé toda la vida, pero ese es mía, ¿no? Dos momentos en la vida del emprendedor de angustia, de sinsabores, de contradicciones. Mira, pasa, yo creo que tiene mucho que ver otra vez con el tema de ese autoconocimiento, ¿viste? Que para mí fue un camino de vida y seguramente todavía estoy un poco, me falta conocerme más, ¿no? Pero yo con el tiempo me fui dando cuenta de algunas fortalezas que tengo, ¿viste? Y esas fortalezas son más útiles en distintos momentos de la compañía. Por ejemplo, yo creo que puedo ser muy persuasivo, comunicar bien, soy intuitivo, tengo una visión inicial muy clara de a dónde ir. Puedo articular un sueño y un plan para llegar al sueño bien. Y todo eso son atributos atractivos de un emprendedor que arranca porque yo puedo entonces seducir inversores, puedo persuadir a la gente a que invierta, puedo atraer colaboradores, puedo... Toda esa parte del arranque cuando no hay nada y uno tiene que generar una narrativa de por qué tiene sentido, que es lo más importante al principio, lo que uno está tratando de hacer y de esa manera atraer inversores, socios, empleados, etcétera, atraer todo para que todos juntos construyan lo que hay que hacer. Bueno, esa parte yo la puedo hacer, la puedo hacer bien porque encaja con mis habilidades. Yo también me di cuenta con el tiempo que ya cuando la compañía crece mucho, ese OLX hoy tiene... Yo ya he salido OLX hace años, ¿no? Pero cuando OLX ya tenía, ¿cómo sé, 4.000 o 5.000 empleados, algo así, yo ya me di cuenta que ahí ya no soy tan... No está tan hecho para mí ese contexto, ¿viste? Cuando hay reuniones y burocracias y aprobaciones y pedir permisos, bueno, hay gente que encaja mucho más en eso, que puede funcionar mucho mejor con eso, con ese tipo de contexto. Para mí es más divertido de alguna manera el caos, el arranque, los grupos más chicos. Somos caóticos, somos caóticos, disfrutaba la creación, se produce en el caos. El vértigo, lo inesperado, ¿viste? Cada día vida o muerte, ¿viste? Y además el impacto, vos haces una decisión y tiene impacto grande. Entonces, hay otra gente que no, que tiene mucho más capacidad para... Entonces, para el otro momento. Entonces, fue como bastante natural. En un momento, en el caso de OLX, había crecido mucho, Naspers había invertido mucha plata, etcétera. Hace un momento que la persona ideal para ser CEO de ese proyecto con esa escala, etcétera, etcétera, claramente no era yo. Y bueno, entonces vino un tipo con el perfil que te imaginas, Vites, ex-Mac 15, mucha capacidad operativa, proceso, muy de proceso, súper de proceso, viste, etcétera, etcétera. Ché, 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 ché. Exacto, ché, ché, ché. Y yo soy el anti-proceso, viste, un caos. Entonces, pase a Chairman, que fue también muy divertido el aprendizaje, tiene pros y cons, ¿viste? El problema nuestro es que nosotros queremos todo, ¿viste? Entonces, queremos estar en un proceso caótico, queremos poder jugarnos en el caos y todo, pero además que sea enorme la compañía. No, que diga el proceso y que gane plata. Exacto. Nos divertimos en el caos y después nos damos los números, pero bueno. Totalmente, ¿viste? Alec, y para ir cerrando, última pregunta que para mí es muy importante lo que estás haciendo hoy, como un emprendedor luego de toda esta carrera decide impactar en la región y demás, ¿no? Si nos podés contar un poco Alfa y los SPAC y todas estas cosas que está pasando y que es una herramienta que me contaste el otro día, che, mirá, tiene un tiempo todo esto, pero algunos la estamos conociendo ahora, ¿no? Todo el mundo emprendedor de Córdoba se corrió a la bolilla todos hablaron y por ahí en manos tuyas poder contar más o menos qué implica, qué quieren hacer y todas estas cosas. Sí. Bueno, mirá, es una herramienta genial porque da vuelta un poco la secuencia natural de cómo se levanta capital en una IPO, una oferta pública de acciones en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo normal? Uno funda la compañía, la compañía crece, 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 empieza a facturar, tiene un día a ver a Ikeven, etcétera, y un día tiene una escala muy grande y entonces lo normal es que en ese momento si ya está, puede predecir los flujos de fondos con bastante certeza, etcétera, se le abre el mercado de capitales americano y sale a la bolsa. Como salió, no sé, salió Mercado Libre, salió Despegar, salió Globan, salieron muchas coponas y otras, ¿no? y ahí despegan increíblemente, ¿no? Porque, porque pegan el, o sea, ahí tienen acceso a más o menos capital infinito, la reputación de jugar en la primera liga a nivel planetario como empresa, que eso atrae, permite atraer no solamente más capital, sino al mejor talento y al mejor director, etcétera, 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 ¿no? Todo eso pasa. Ahora, ¿qué es lo que hace un SPAC? Da vuelta a eso. Uno, en lugar de primero construir la compañía y esperar y una vez que tiene cierta escala salir, uno hace un IPO en el momento uno, sin nada. Entonces, mi socio, Rafael Steinhauser y yo fuimos con un plan de negocios que se invertieron en la compañía de tecnología en América Latina, hicimos un IPO en Nasdaq solamente con un equipo, tenemos un CFO increíble que se llama Rahim, Rahim Lacan y un genio de estrategia que se llama Alfredo Capote, otra persona también de estrategia que se llama Kirill Matalov, un abogado increíble que se llama David Dorie, mi socio Rafael, etcétera. Y ahora también, bueno, un grupo increíble. Con ese equipo y un plan de negocios levantamos el capital, que son 213 millones de dólares en el capital, que está en la cuenta, nosotros cotizamos ya en la bolsa. Sin nada, no hay nada. No hay nada. Bueno, ahora tenemos un plan de negocios y el cash. Y ahora tenemos 24 meses para buscar una compañía privada, o sea, que no cotice en bolsa en la región de tecnología para hacer una transacción con esa compañía. ¿Cuál es la transacción? Es una combinación, es como una fusión. En ese momento de la fusión, la compañía que antes era privada pasa a ser pública porque como se fusionó con nosotros que ya cotizamos en bolsa, ahora ellos también cotizan en bolsa sin tener que pasar por el proceso de la IPO porque nosotros ya hicimos el IPO, entonces la compañía de esta privada se ahorra todo el tiempo y el esfuerzo de salir a la bolsa porque al fusionarse con nosotros ya sale automáticamente a la bolsa. ¿Y nosotros qué conseguimos? Bueno, conseguimos un porcentaje de las acciones de la compañía y esa es nuestra retribución. Entonces todo el mundo contento, ¿viste? ¿Y los inversores por qué lo hacen así? Bueno, porque confían en que nosotros vamos a ser capaces de encontrar mirando por toda la región la compañía ideal para que ellos inviertan. Entonces los inversores contentos, nosotros contentos y la compañía contenta si eso pasa en los próximos veinticinco de meses porque 24 meses desde el 18 de febrero cuando hicimos la IPO, bueno, entonces lo anunciaremos y Alfa que ya cotizan en bolsa cotizará pero con otra compañía como contenido de este vehículo que en este momento está público en NASA. Ojalá, Alex, que haya alguna empresa del interior o cordobese tu pipeline y que podamos de alguna manera alguna vez soñar con tener un... Hay dos grandes unicornios acá que tienen la historia que es Arcor y AGD compañías que más de perfil industrial pero bueno, siempre soñamos con tener un unicornio de Córdoba y inspirar a otros, no porque tener un unicornio por tenerlo sino lo que inspira y lo que desarrolla y lo que estimula. Sería genial, ¿no? Gracias. Córdoba siempre fue en toda la historia de Argentina tan elemental, tan fundamental para todos. Le dio estabilidad muchas veces piensa diferente y muestra lo que el resto no ve además del genial sentido del humor y que para mí es importantísimo, ¿viste? y la cosa esa de la estabilidad mediterránea, ¿no? Así que yo soy un gran admirador. Así que ojalá que accedés. Te invitamos cuando quieras te venís, te venís a la sierra, comemos un asadito al lado de un río como hacemos los cordobeses y gracias por compartir la experiencia, gracias por tenernos en cuenta por estas cosas en las empresas tecnológicas de Córdoba que estamos hace 15, 20 años trabajando en un semillero grande y algún día empezarán a aparecer en diarios globales las startups cordobeses. Te agradezco muchísimo, Luciano, la pasé súper bien, ojalá eso haya sido interesante y un abrazo muy fuerte para todos los amigos que nos están mirando. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por todo. Gracias, Ale. Gracias, Luciano. Interesantísima esa conversación.